La ambición no se hermana bien con la bondad, sino con el orgullo, la astucia y la crueldad. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Cuando amas a alguien, amas a la persona tal como es y no como te gustaría que fuera. Si buscas la perfección, nunca estarás contento. La felicidad no depende de las cosas exteriores, sino de la forma en que las vemos. Solo las personas que son capaces de amar fuertemente también pueden sufrir una gran pena, pero esta misma necesidad de amar sirve para contrarrestar su dolor y sanarlos. Si admitimos que la vida humana puede ser gobernada por la razón, entonces se destruye toda posibilidad de vida. Si quieres ser feliz, sé. Mi pecado principal es la duda. Dudo de todo, y estoy en duda la mayor parte del tiempo. Creo que es cierto que hay tantas mentes como cabezas, hay tantos tipos de amor como corazones. Es mucho mejor hacer el bien de una manera que nadie sepa nada al respecto. No hay condiciones a las que una persona no puede acostumbrarse, especialmente si ve que todos a su alrededor viven de la misma manera. ¿Qué ilusión extraña es suponer que la belleza es la bondad? Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz es infeliz a su manera. El dinero es una nueva forma de esclavitud, que solo se distingue de la antigua por el hecho de que es impersonal de que no existe una relación humana entre amo y esclavo. El dolor puro y completo es tan imposible como la alegría pura y completa. En el nombre de Dios, deténgase un momento, cese su trabajo, mire a su alrededor. Urgando en nuestras almas, a menudo desenterramos algo que debería haber estado allí sin ser visto. Sé malo, pero al menos no seas un mentiroso. No hay grandeza donde no hay simplicidad, bondad y verdad. Hay algo en el espíritu humano que sobrevivirá y prevalecerá. Hay una pequeña y brillante luz ardiendo en el corazón del hombre que no se apagará sin importar cuán oscuro se vuelva el mundo. Toda la gran literatura es una de las dos historias. Un hombre emprende un viaje o un extraño viene a la ciudad. Toda la variedad, todo el encantó, toda la belleza de la vida está hecha de luces y sombras. Puedes amar a una persona querida por ti con un amor humano, pero un enemigo solo puede ser amado con un amor divino. La primavera es el momento de los planes y proyectos. Lo que cuenta para hacer un matrimonio feliz no es tanto cuán tan compatible eres, sino cómo lidias con la incompatibilidad. Aprovecha los momentos de felicidad y amor. Esa es la única realidad en el mundo, todo lo demás es una locura. El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Debido a la confianza en sí mismo con la que había hablado, nadie podía decir si lo que dijo era muy inteligente o muy estúpido. Si no hubiera sufrimiento, el hombre no conocería sus límites, no se conocería a sí mismo. Ama a los que te odian. Estamos dormidos hasta que nos enamoramos. Un hombre es como una fracción cuyo numerador es lo que es y cuyo denominador es lo que piensa de sí mismo. Cuanto mayor sea el denominador, menor será la fracción. Todo lo inteligente es tan aburrido. ¿Qué es peor? El lobo que llora antes de comer el cordero o el lobo que no lo hace. ¿Cómo puede uno estar bien cuando uno sufre moralmente? La música es la abreviatura de la emoción. Cada corazón tiene sus propios esqueletos. Decir la verdad es muy difícil y los jóvenes rara vez son capaces de hacerlo. Siempre estoy conmigo mismo y soy yo mi propio torturador. La vida conyugal es una barca que lleva dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hunde. Cualquier cosa es mejor que las mentiras y el engaño. Si todos lucharan por sus propias convicciones, no habría guerra. Para deshacerse de un enemigo uno debe amarlo. Cada mentira es un veneno. No hay mentiras inofensivas, solo la verdad es segura. Solo la verdad me da consuelo. Es el único diamante irrompible. Las personas fuertes son siempre sencillas. Nada es tan necesario para un hombre joven como la compañía de mujeres inteligentes. El respeto se inventó para cubrir el lugar vacío donde el amor debería estar. Para mí, el mundo entero está dividido en dos partes. Una es donde ella está y hay toda felicidad, esperanza, luz. El otro es donde ella no está y hay abatimiento y oscuridad. La verdadera vida se vive cuando ocurren pequeños cambios. La verdadera vida Gracias por ver el video.